Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de las doctrinas fundamentales. Estamos en la doctrina número uno, la soberanía de Dios, en el tema, la unicidad de Dios, parte dos. El día de hoy trataremos la deidad de Jesucristo o Jesucristo es el verdadero y único Dios. La Biblia deja bien claro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por lo que podemos afirmar que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. En este punto solo trataremos lo referente a la deidad de Jesucristo, ya que su humanidad ha sido ampliamente aceptada. Nos parecería extraño y hasta increíble tener que tratar la deidad de Cristo, pero actualmente estamos viendo resurgir algunas herejías cristológicas que niegan la deidad de Cristo, además de que también por otro lado el ateísmo parece estar en aumento y pues para ellos es muy conveniente que Jesucristo no sea Dios y que no exista Dios. Creemos que a estas alturas ya se ha demostrado que solo hay un único Dios verdadero, que ese único Dios verdadero en el Antiguo Testamento se llamó a sí mismo Jehová, que Jehová es el único Dios verdadero Dios que no compartiría su gloria con nadie y que no existe ninguna pluralidad de personas en la deidad. Por lo tanto creemos que es suficiente con demostrar que Jesucristo es Dios para que quede establecido que el único Dios del Antiguo Testamento se ha manifestado en carne en el Nuevo Testamento y su nombre es Jesús. Hacemos en eco de las palabras de el pastor Mendizábal quien en su libro la exégesis teológica la divinidad expresa. Debemos aceptar que si la palabra de Dios da toda la deidad al Señor Jesús y siendo esta palabra la única autoridad para la iglesia, entonces el hombre no debe en ninguna manera colocar a Jesús en un lugar inferior al que le pertenece. Punto número uno, Jesucristo es Dios. Afirmar que Jesucristo es Dios significa, primero, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, tal y como lo afirma Colosenses 2.9. Toda la plenitud del ser divino, no sólo un puñado de perfecciones divinas, como algunos quieren hacer pensar o como algunos dicen, sino toda la plenitud de la deidad, lo cual solamente es posible si Jesucristo es Dios manifestado en carne, tal y como lo afirma 1 Timoteo 3.16. Segundo, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, según Hebreos 1.3. Es decir, él es la exteriorización exacta del ser de Dios. Con esto, esperamos dejar bien claro que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, según 1 Juan 5.20. Segundo, que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, no una segunda persona divina, no un semidios, no un segundo Dios, ni nada por el estilo. Y tercero, que Jesús no es un simple hombre en el que moraba Dios, ni un simple hombre que fue ungido por Dios o lleno del Espíritu Santo para realizar una tarea específica. No, sino que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en carne. La deidad y divinidad de Jesucristo se haya sustentada por todo un torrente de versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como a continuación lo mostraremos. Primero, el Antiguo Testamento testifica que Jesús es Dios. Los versículos que a continuación mostramos demuestran que el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que anunciaban que Dios se manifestaría en carne para venir a salvar a su pueblo. De lo que se sigue, que si Jesucristo cumple tales profecías, entonces Él es Dios manifestado en carne. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Según el doctor Bernard, Isaías 9.6, es una de las pruebas más poderosas a favor de la Deidad de Jesús, porque los términos hijo y niño se refieren a la encarnación o manifestación del Dios fuerte y Padre eterno. Isaías 7.6. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La Reina Valera de Estudio, en su nota explicativa de este versículo, dice, Emanuel, en hebreo significa, Dios está con nosotros. Mateo, allá en su evangelio, en el capítulo 1.23, dice que Emanuel significa, Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió en el nacimiento del Señor Jesús. Así tenemos que, para Mateo, Jesús es Emanuel, o sea, Jesús es Dios con nosotros. Isaías 35.4.6. Dice, Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. El pasaje afirma que Dios mismo vendría, y que cuando eso sucediera, los ojos de los ciegos serían abiertos, y los oídos de los sordos se abrirían. El Señor Jesucristo se aplicó a sí mismo esta profecía en Mateo 11.5 y en Lucas 7.22. Y durante su ministerio terrenal, se produjeron los milagros que aquí se anuncian, por lo cual se demuestra que Él es el Dios de Israel que vino a salvarlos. Esta profecía anuncia que antes de la venida de Dios a Israel, primero vendría su mensajero, su heraldo, a prepararle el camino. Juan el Bautista afirmó ser esa voz que clama en el desierto y que endereza el camino del Señor, allá en Juan 1.23. Mateo afirma que Juan es el cumplimiento de esta profecía en Mateo 3.3. Por lo tanto, si Juan es el mensajero que vendría a preparar camino a Jehová, y que luego de Él vendría a Jehová, entonces sabemos que Juan el Bautista ya vino, y que el Señor Jesucristo vino enseguida de Él. Por lo tanto, Jesús es Jehová manifestado en carne. Miqueas 5.2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía anuncia que el que sería Señor en Israel, a saber el Cristo, nacería en Belén de Judá, y de inmediato lo identifica con aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y quién sino Dios es el eterno? De lo que se sigue que Cristo es Dios. Esta profecía es citada por los principales sacerdotes cuando Herodes les preguntó dónde nacería el Cristo, en Mateo 2.4-6, y dado que Jesús es el Mesías, el Cristo, entonces Jesús es Dios. El Nuevo Testamento testifica que Jesucristo es Dios. Aquí presentaremos las citas bíblicas del Nuevo Testamento que declaran la Deidad del Señor Jesucristo. Juan 20.28 Tomás era un fiel creyente del único Dios verdadero del Antiguo Testamento. Tomás era un creyente del monoteísmo, de la unicidad de Dios. Pero él reconoce, él llama a Jesucristo Dios, con lo cual él está aceptando que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Hechos 20.28 El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí queremos citar lo que dice el Dr. Pérez Millos en su comentario de este versículo. En la mayoría de los textos griegos aparece como iglesia de Dios. Posiblemente el uso de Señor en lugar de Dios sea para resolver la aparente dificultad que la última frase del versículo. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo afirmando que la iglesia es de Dios y que Dios mismo la ganó por su propia sangre. Pero sabemos que Dios no sangra en su ser o en su esencia espiritual, porque él es espíritu, según San Juan 4.24. Y sabemos que quien murió en la cruz es Jesús. Entonces, ¿cómo pudo Dios ganarla por su propia sangre? La única forma es si Jesucristo es Dios, el único Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. Solo de esa manera Dios mismo pudo ganar a su iglesia por su misma sangre. Así que Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Romanos 9.5 De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, de forma contundente, está declarando que Jesús es Dios sobre todo y que como tal, o sea, como Dios, es bendito por los siglos. Amén. Primero de Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo afirma que somos templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Pero en Efesios 3.17 dice que Cristo mora en nuestros corazones. ¿Acaso hay dos Espíritus habitando en nosotros? Por supuesto que no. Sino que para el apóstol Pablo, ser templo de Dios, ser morada del Espíritu de Dios y ser morada de Cristo es lo mismo. Porque solo hay un Dios y solo hay un Espíritu. Y Jesús es ese Dios. Colosenses 2.9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nos vamos a detener un momento en este pasaje, pues es de especial interés, dadas las erradas interpretaciones que de él se han hecho, y dado que este pasaje demuestra de forma contundente la Deidad de Cristo. El verso indica que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pero, ¿qué es la plenitud de la Deidad? Es necesario e importante que lo sepamos. Vamos a ver algunos comentarios de este pasaje. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo comenta el pasaje de la siguiente manera. Pablo declara que en el Hijo mora toda la plenitud de la absoluta Deidad. No se trataba de meros rayos de gloria divina que le dieran su brillo, iluminando a su persona por un tiempo y con un resplandor que no le perteneciera, sino que él era y es el Dios absoluto y perfecto, y el apóstol usa teotes para expresar esta Deidad esencial y personal del Hijo. A.T. Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, expresa, ahí mora en el propio hogar, en Cristo, no uno o más aspectos de la Deidad, sino la misma esencia de Dios, de teos, deitas, y que no debe ser confundido con teiotes en Romanos 1.20, de teios, la cualidad de Dios, divinitas. Sólo aquí en el Nuevo Testamento, como teiotes, sólo en Romanos 1.20, página 514. El doctor Pérez Millos, en su comentario exegético al griego del Nuevo Testamento del Libro de Colosenses, dice que Pablo utiliza aquí el término teotes, literalmente deidad, que denota la totalidad absoluta de la esencia y naturaleza divinas. Es un concepto más amplio que el del sustantivo teiotes, que se refiere aún a alguna cualidad o perfección divina, Romanos 1.20. Pablo afirma que Cristo es Dios mismo, con toda la esencia de la Deidad morando en Él, según San Juan 14.9-11, 2 Corintios 4.6, Hebreos 1.3. Los atributos incomunicables que manifiestan la esencia divina están en Jesús y le son propios. No es la Deidad implantada en Él, sino que Él es Dios mismo manifestado en carne, página 214. El doctor La Cueva, en su Nuevo Testamento interlineal griego-español, traduce el versículo de la siguiente manera. Ahí lo podemos observar. Dice, lo voy a leer en español, Cristo, pues, en Él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Siendo alertados de que en Colosenses 2.9 la palabra para Deidad es teotes y no teiotes, que sólo se usa en Romanos 1.20, consultamos con la concordancia de Estrón dichos términos para determinar su significado y diferencia. A continuación, mostramos lo que la concordancia de Estrón dice al respecto. Sobre teotes, se refiere a, dice, D, el 2, 3, 1, 6, Teos, divinidad, abstracto, deidad. Teos, deidad, específicamente con el 3.588, la divinidad suprema, figura magistrado del hebreo muy Señor Dios. Teotes se refiere, entonces, al ser de Dios, a la esencia de la suprema divinidad. Teotes, que es lo que se usa en Romanos 1.20, se refiere a, dice, D, el 2.304, Teos, divinidad, abstracto, deidad. Teos, D, el 2.316, parecido a Dios, Como sustantivo, divinidad, divinidad, divino. Se refiere a las cualidades divinas. Entonces, tenemos que, según la concordancia de Estrón, Teotes, que es la palabra griega que se utiliza en Colosenses 2.9, se refiere a la deidad, al ser divino, del único Dios. Y, Teotes, que se usa en Romanos 1.20, se refiere a la divinidad, las cualidades divinas. Por lo tanto, cuando Pablo dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad, está diciendo que, primero, todo lo que es Dios, su esencia, su carácter, sus prerrogativas y perfecciones, tanto comunicables como incomunicables, están en Cristo. De manera que Cristo es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Segundo, Cristo es perfecto hombre y verdadero Dios. Tercero, Cristo es Dios manifestado en carne, pues es la única manera de que sea la imagen misma de la sustancia de Dios y que haga justicia a los términos usados por el apóstol Pablo, el término Teotes. Así que, afirmamos que, limitar la plenitud de la Deidad al ejercicio de las perfecciones divinas, no es correcto y solo busca negar que Jesucristo es Dios y esto es una herejía. Negar la Deidad de Cristo es una herejía. Segundo, en el versículo citado, Colosenses 2.9, Pablo busca demostrar la completa humanidad y Deidad de Cristo para combatir falsas enseñanzas que estaban atacando a la iglesia de Colosas, lo cual solo tiene sentido, perdón, lo cual pierde sentido si se niega la Deidad de Cristo y se limita la plenitud de la Deidad al ejercicio de algunas perfecciones divinas. Tito 2.13, dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí vemos como Pablo llama de forma clara al Señor Jesucristo, gran Dios y Salvador. Segunda de Pedro 1.1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente valiosa que la nuestra. El apóstol Pedro está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios. Pedro creía y aceptaba que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5.20, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan declara de forma contundente que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, nosotros no podemos aceptar otra cosa ni creer algo diferente. En Apocalipsis 22.6, se afirma que el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Pero en el verso 16, dice que es Jesús quien lo envía, de donde se sigue que el Dios de los profetas es el mismo Señor Jesucristo. Hemos visto como tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento demuestran que Jesucristo es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Tanto los apóstoles como los profetas del Antiguo Testamento lo creyeron y lo aceptaron así. Y nosotros como continuación de la iglesia primitiva de el pueblo de Dios no podemos creer algo distinto. Punto número 2. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3.16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En este versículo también nos vamos a detener un momento debido a dos errores surgidos a partir de su traducción. Primer error, la negación de la Deidad de Cristo. Quienes niegan la Deidad de Cristo se amparan en que en las traducciones modernas no aparece la palabra Dios para rechazar la Deidad de Cristo. Pero tal como ya se ha demostrado y se seguirá demostrando, Jesucristo es el verdadero Dios. A continuación, mostramos cómo algunas versiones traducen este versículo de Primera de Timoteo 3.16. Ahí las pueden observar. La Biblia de las Américas del 2015 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La nueva versión internacional del 2015 traduce, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. La Reina Valera actualizada del 2015 traduce, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en la carne, justificado por el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. Respecto a la ausencia o aparición de la palabra Dios en 1 Timoteo 3.16, afirmamos que, 1. No afecta a la doctrina de la Deidad de Cristo, pues esta doctrina no se sustenta en este único versículo, sino en todo un torrente de versículos bíblicos, tal y como ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. 2. En la mayoría de manuscritos, además del textus receptus, se encuentra la palabra Dios, motivo por el que sí aparece en la Biblia Reina Valera, versión de 1960, y otras traducciones que se basan en tales documentos. 3. Hay quienes entienden que, dado que el sujeto del verso 15 es Dios, entonces el pronombre Él del verso 16 se refiere a Dios. Además, la traducción literal del griego es el cual, el que o quien, que hacen referencia a un antecedente. Y este antecedente es la palabra Dios, el sustantivo Dios del verso 15. Así que, aunque estas versiones omitan la palabra Dios y lo reemplacen por el pronombre Él, si nosotros leemos desde el verso 15, sabremos que este Él al cual se refiere es Dios, el único Dios del Antiguo Testamento. Así que, lo que el versículo está afirmando es, que el Dios del Antiguo Testamento, se manifestó en carne. Segundo error, la encarnación de una supuesta segunda persona divina. La inserción del nombre Cristo en lugar de Dios, Él o el cual, el que o quien, da pie a que los creyentes de la Trinidad piensen que fue una segunda persona divina preexistente la que se encarnó. Pero esto es un error, ya que toda la Biblia habla de un solo Dios verdadero y no de varias personas divinas y que fue ese único Dios quien dijo que vendría a salvarnos y no dijo que Él enviaría a otro, sino que Él mismo vendría a salvarnos. A continuación, mostramos algunas versiones que insertan la palabra Cristo en este versículo. La versión Dios habla hoy, dice, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. La versión Nueva Biblia Viva traduce, no hay duda de que lo que Dios ha revelado acerca de nuestra fe es muy grande. Cristo vino a la tierra como hombre, fue declarado inocente por el espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. La nueva traducción viviente dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente, Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. La traducción en lenguaje actual traduce, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano, el espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Respecto a la inserción del nombre Cristo, afirmamos que, primero, en ninguno de los manuscritos aparece el nombre de Cristo, sino que su inserción responde a la teología de los traductores. Segundo, la inserción del nombre de Cristo puede responder al afán de querer justificar la insostenible doctrina de la Trinidad y la supuesta existencia de una segunda persona divina. Tercero, a quienes sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne, la inserción del nombre donde Cristo no nos presenta o no nos debería de presentar ningún problema porque sabemos que solo hay un único Dios y más bien esto afirmaría su deidad. Siempre y cuando sepamos que Jesús, que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Otros versículos que hablan sobre la manifestación de Dios en carne es primera de Juan, perdón, San Juan 1, 1 y el verso 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan está diciendo que el verbo era Dios y que fue hecho carne. No está diciendo que el verbo es otro Dios ni una segunda persona divina, sino que el verbo era Dios, el único Dios que existe y que este único Dios se hizo carne a través de su manifestación en carne. según primera de Timoteo 3, 16. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, el unigénito Dios. En este versículo, el apóstol Juan quiere decir que el unigénito es Dios y que fue hecho carne, como ya se demostró en San Juan 1, 14. ¿Cómo el unigénito puede dar a conocer al Dios invisible? Un simple hombre no puede dar a conocer a Dios. Un ángel no puede dar a conocer a Dios. Por eso, el unigénito es Dios, porque sólo Dios puede dar a conocer o revelar a Dios. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El escritor de Hebreos está diciendo que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús es la imagen exacta y perfecta del ser de Dios. Colosenses 1, 15, segunda de Corintios 4, 4. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Colosenses 1, 15 al 23, Pablo quiere dar la enseñanza de la supremacía de Cristo sobre todo el universo. Por lo que cuando el apóstol dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, no se refiere a la sola imagen moral y de autoridad que también la tuvo Adán. Ya que si eso fuera así, entonces, ¿qué novedad sería? ¿O cuál sería la supremacía respecto al universo si ya hubo uno que también tuvo esta imagen y la perdió? Además, de Adán se dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1, 26 al 27, pero nunca se dice que Adán es la imagen de Dios. Eso solamente se dice de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje afirma que Jesús es Dios, pues de la misma manera que sólo Dios puede revelar a Dios, sólo Dios puede mostrar la imagen de sí mismo. Y se refiere a que Jesús es todo lo que es Dios en virtud de lo cual sólo Él puede decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre en San Juan 14, 9 y también dijo yo y el Padre unos somos en Juan 10, 30. Jesucristo es yo soy. Yo soy el que soy es el nombre con el que Dios se da a conocer a Moisés en el Antiguo Testamento. Por lo que para demostrar la Deidad de Jesús a continuación mostraremos bíblicamente cómo el Señor se aplica a sí mismo este nombre. Podemos observar los versículos bíblicos en los que esto sucede. En Éxodo 3 del 13 al 14 dice dijo Moisés a Dios es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre qué les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros ahí observamos cómo Dios en el Antiguo Testamento se da a conocer con el nombre yo soy en el Nuevo Testamento pasa lo siguiente Juan 8 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis porque si no creen en Jesús morirían en sus pecados porque solamente Dios puede perdonar pecados y si ellos no aceptan no reconocen que Jesús es Dios no vendrán a él y por lo tanto morirán en sus pecados Juan 8 28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo qué significa cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy significa que cuando los judíos opositores al Señor Jesús le hayan crucificado y luego conozcan de su exaltación la resurrección y ascensión se darían cuenta de su identidad sólo entonces entenderían que él es Dios que él es el salvador de Israel Juan 8 58 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy como puede ser Jesús antes que Abraham por supuesto no en su humanidad sino que claramente se refiere a su existencia como Dios eterno y es en esta existencia que es antes que Abraham y que siempre ha existido y existirá sin principio ni fin pues trasciende el tiempo sabemos que yo soy es uno de los nombres usados por Dios en el antiguo testamento por lo que el hecho de que el señor jesucristo se lo aplicara a sí mismo en el nuevo testamento es una prueba de su deidad él estaba claramente diciendo que él es el dios del antiguo testamento y los judíos también lo entendieron así por eso en una ocasión ellos intentaron apedrearlo allá en san juan ocho cincuenta y nueve punto número cuatro jesucristo es jehová dios a continuación demostraremos bíblicamente por equivalencia y por su cumplimiento profético que el señor jesucristo es jehová compartimos con ustedes los versículos bíblicos de éxodo a deuteronomio se describe como dios trató con moisés pero en hebreos once veintiséis se nos dice que moisés prefirió el vituperio de cristo a las riquezas de los egipcios con lo cual se demuestra que jesús es el dios de moisés por eso dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón en isaías cuarenta tres y malaquías tres uno jehová dijo que enviaría a su mensajero delante de él para que le preparase camino vos que clama en el desierto preparad camino a jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro dios esta profecía se cumplió con juan el bautista según mateo tres tres marcos uno tres lucas uno dieciséis al diecisiete el verso setenta y seis tres cuatro siete veintisiete y juan uno veintitrés en mateo tres tres dice pues este es aquel de quien habló el profeta isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas isaías cuarenta y cinco veintitrés dice jehová que ante él se doblará toda rodilla por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua el apóstol pablo aplica a cristo esa esta profecía en el tribunal de cristo según romanos catorce once y en su exaltación allá en filipenses dos diez para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra isaías cincuenta y dos seis jehová promete revelar un nuevo nombre por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente en juan uno dieciocho diecisiete seis y veintiséis el señor jesucristo afirmó que ha dado a conocer el nombre de dios él dice y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos en este este nombre dado a conocer es el nombre de jesús pues él es dios con nosotros por eso en hechos cuatro doce se afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en jeremías veintitrés cinco al seis treinta nueve treinta y tres quince al diecisiete e isaías nueve del cinco al siete treinta y dos uno y ese quiel treinta y cuatro veintitrés al veinticuatro treinta y siete veinticuatro profetizan que habría un renuevo de david y se llamaría jehová justicia nuestra he aquí vienen días dice jehová en que levantaré a david renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y habrá juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo judá e israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán jehová justicia nuestra estas profecías se cumplieron en nuestro señor jesucristo según romanos uno tres que afirma acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne en sacarias once del doce al trece se nos dice que con treinta piezas de plata apreciaron a jehová y les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo y pesaron por mi salario treinta piezas de plata y me dijo jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de jehová al tesoro mateo mateo aplica esta profecía al señor jesús allá en mateo veintiséis catorce dieciséis y veintisiete nueve así se cumplió lo dicho por el profeta jeremías cuando dijo y tomaron las treinta piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de israel en sacarias doce diez jehová afirma que a él lo traspasaron y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito esto se cumplió en el señor jesús según juan diecinueve treinta y cuatro pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua en sacarias catorce tres al cuatro se describe a jehová peleando con las naciones descendiendo sobre el monte de los olivos y viniendo con sus santos después saldrá jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta asal huiréis de la tierra huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usías rey de judá y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos sabemos que esta profecía se cumple en la segunda venida del señor jesucristo según apocalipsis diecinueve del once al dieciséis que dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores en el salmo sesenta y ocho dieciocho se describe proféticamente a dios subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos a dios el apóstol pablo aplica esta profecía al señor jesús en efesios cuatro del siete al diez pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo podemos ver que los versículos citados demuestran que jesucristo es jehová dios punto número cinco la deidad de jesucristo es el espíritu santo sabemos que dios es espíritu lo afirma san juan cuatro veinticuatro y ya hemos demostrado que jesús es dios sin embargo para dar el martillazo final a este tema a continuación se demostrará que la biblia afirma que la deidad de jesús es el espíritu santo compartimos los versículos que lo demuestran según hechos uno ocho y dos treinta y ocho el espíritu santo vendría sobre los creyentes pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra pero en gálatas cuatro seis pablo afirma que hemos recibido el espíritu de cristo y por cuanto sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre en segunda de pedro uno veintiuno se nos dice que los profetas hablaron por el espíritu santo porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo pero el mismo apóstol en primera de pedro uno diez al once dice que el espíritu de cristo estaba en los profetas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos en juan catorce dieciséis el señor jesús dijo que dijo a sus discípulos que el padre enviaría a otro consolador el espíritu santo el espíritu de verdad y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre pero luego les explica que ellos conocen a ese otro consolador porque mora con ellos y estaría en ellos el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros estará en vosotros quien moraba con ellos cristo por lo tanto cristo es el otro consolador no es otra persona ni otro ser sino otra forma de consolar ya no estaría con ellos en cuerpo sino que estaría en ellos como espíritu santo por eso luego les dice que no les dejaría huérfanos sino que vendría a ellos marcos 13 11 pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que ni lo penséis sino que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu santo pero en lucas 21 15 dice lo siguiente porque yo os daré palabra y sabiduría lo cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan el señor jesús está diciendo que él es quien dará palabra y sabiduría todas estas referencias sólo son posibles si la deidad de cristo es el espíritu santo peligros de negar la deidad de jesucristo primero negar la deidad de jesús es no aceptar y rebelarse contra la revelación dada por dios en la biblia en la que claramente se enseña y se afirma que jesús es dios manifestado en carne por lo tanto él es el verdadero dios y la vida eterna segundo la negación de jesucristo como dios significa hacer quedar a dios como un mentiroso puesto que él prometió manifestarse en carne y venir él mismo a salvar a la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados tercero negar que jesucristo es dios es una blasfemia pues lo despoja de la verdad divina de que él es el hijo de dios y se le rebaja a la condición de un simple mortal se tacha a maría como una mujer mentirosa y de dudosa reputación pues ella afirmó no haber tenido contacto con ningún hombre según lucas 1 34 se toma a jose por un tonto pues él creyó que el niño que estaba en el vientre de maría era engendrado por el espíritu santo según lucas perdón según mateo 1 20 deja al ángel gabriel como un mentiroso pues él anunció que el espíritu santo vendría sobre maría y el santo ser que nacería de ella sería llamado hijo de dios según lucas 1 35 lo cual sería mentira si jesús es un simple hombre y negaría la inspiración divina del evangelio de mateo pues mateo inspirado por el espíritu santo afirmó que el nacimiento de jesús es el cumplimiento de lo dicho por el profeta isaías allá en isaías 7 14 la negación de la deidad de cristo convierte a todos los cristianos a todos los seguidores de jesús en idólatras siendo los apóstoles los primeros en serlo pues fueron los primeros que reconocieron y adoraron a jesús como dios negar la deidad de cristo es caer en herejía y tanto los evionitas como los serintianos la negaron por eso fueron condenados como herejes la negación de la deidad de cristo es una doctrina mentirosa inventada por satanás para que las personas no acepten a jesús como dios y salvador y se sientan alejadas y olvidadas por dios esperamos que el tema sea fácilmente comprensible y estamos seguros que ha de ser de bendición le invitamos a compartirlo y a suscribirse que el señor jesucristo les bendiga grandemente la paz de dios condenado Gracias por ver el video.